Música Londi Núñez Esteves es un joven de 25 años que reside en Verón y Güey y que el 11 de octubre salió a las 7 de la mañana rumbo a su trabajo en su pasola. A las 6 o 7 de la noche le llama la pareja sentimental del mismo a los familiares su madre y hermana comunicándole que él no ha vuelto del trabajo como es de costumbre y que no ha tenido comunicación con él en todo el día. Desde ese punto ya descrito no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él ni siquiera de su pasola. Es uno más de los tantos jóvenes dominicanos que figura en la lista de desaparecidos. El doctor Sterling apareció perfecto. Dijo que se trató de un secuestro exprés. Ese caso tuvo un final feliz. Pero hay decenas de casos en nuestro país que no lo han tenido lamentablemente. Hace unos días nosotros hicimos un comentario, bueno de hecho ya van dos y este sería el tercero, en el cual reflexionábamos sobre estas desapariciones que no dejan rastro ulterior en el sentido de que si usted me dijera de que en el menos drástico de los casos aparece un cuerpo, al menos dentro de la tragedia los familiares le dan lo que se conoce como la cristiana sepultura. Pero aquí la tragedia se ahonda, se hace más compleja porque ni siquiera aparece. Ni vivo, ni sin vida, etc. No aparece. Se esfuman, se los traga la tierra. Y en el segundo capítulo que hicimos, dimos a conocer una versión que nos llegó desde una persona en prisión que supuestamente participaba de esa red de secuestros. Y esa persona nos hizo llegar la versión de que simplemente se trata de turismo de casa, de que hay turistas que vienen desde Francia y España en particular o son los que suelen abundar más y que se dedican a conquistar jóvenes que se encuentran por ahí en los parques pidiendo la ayuda, pero que luego de que estos lo ayudan, hacen empatía con ellos, los llevan a comer, después los invitan a un lugar X y terminan en San Cristóbal, que es donde dice esta persona que está en prisión que hay un área allí donde se dedican a casarlos. Y él trabajaba en eso, porque él era el que los casaba, pero que el turista pagaba por la diversión de ver todo eso. Y por eso preferían jóvenes que tuviesen cierto adiestramiento en actividades físicas, porque esos solían ser los que daban un show para ellos más longevo. Yo quiero o deseo que tanto Londi y Núñez Esteves como los demás aparezcan, pero tenemos que enfrentar la realidad. Aquí hay un misterio que hay que enfrentar definitivamente. El periódico Listín Diario publicó una noticia preocupante, y es que en República Dominicana el Departamento de Investigación de Desaparecidos cuenta con apenas un personal de 10 personas. Ya saben lo que significa esto de que 10 personas trabajen en decenas de personas que han desaparecido. Simplemente, humanamente, no van a dar abasto. Sin embargo, el título de este video habla de que se descubre un patrón en la estela de desaparecidos. Y el patrón va en la misma línea de la versión que nos hicieron llegar desde prisión. Así que, al menos en teoría, las cosas hacen match. Y digo, al menos en teoría, porque bien puede ser que en la realidad la cosa resulte otra. Estoy consciente de eso. Pero recuerden que yo había citado el tema de los turistas. Pues resulta que viendo los casos, nos percatamos de que directa o indirectamente, todo lleva a el sector turístico. Me explico, un joven que desapareció hace ya un mes o dos, desapareció en el entorno de la zona colonial, que es una zona conocida por ser visitada por turistas. Para colmo, desapareció en el entorno de los restaurantes que viven del turista. Pero ahora, este caso del joven Londi, Núñez Esteves, este muchacho trabajaba en un restaurante Bávaro, que, como sabrán ustedes, Bávaro es también una zona turística del país. Trabajaba, repito, en un restaurante. Y al menos en esos dos casos, tenemos directa e indirectamente el aspecto turístico. Eso le iría dando fuerza a la hipótesis, oigan bien, la hipótesis hasta ahora, de que se trata de un tema de turismo de casa. Esto siembra escepticismo, pero cuando dije tenemos que afrontar la realidad, me refiero a que precisamente tenemos que comenzar a buscarle respuesta, porque no es normal que tantas personas desaparezcan. Al menos, aunque no tenemos prueba de absolutamente nada, de una cosa sí estoy seguro. Es un asunto sistemático. Hay un cerebro o cerebros detrás de. De eso no nos puede quedar duda, debido a la proliferación, debido a la frecuencia y debido al patrón de los perfiles, que reitero, no necesariamente tiene que corresponderse a la comunidad LGBT que ha querido, digamos, apropiarse de ese drama. Es un asunto abarcante, es un asunto que nos ocupa a todos. Cualquiera que cumpla con ese perfil puede ser la víctima. Y el perfil no es una preferencia sexual. El perfil es más físico. Es más como de facultades, porque es evidente que ese perfil se presta para tal o cual cosa. Ahora bien, ese patrón de cómo directa o indirectamente el asunto se vincula al sector turístico, si se cumple al menos en tres casos. Si nosotros logramos encontrar un cuarto caso que vincule al sector turismo directa o indirectamente, pues ahí ya tenemos algo. Después de estas recomendaciones comerciales que vienen, voy a darle play, como quien dice, a un audio que nos hicieron llegar de una persona que refuta en términos dubitativos la hipótesis del turismo de casa, pero que no la descarta del todo. Y hace unas ponderaciones que son muy interesantes y que hacen que se abran más caminos en este misterio. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lodedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lodedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lodedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Yo vi todo esto que han puesto con relación a un posible turismo de casa, pero es que un turismo de casa de ese nivel no sería sustentable por lo siguiente, las personalidades que están siendo desaparecidas son de presencia en la sociedad. Es decir, son personalidades que tienen familia, que tienen esposa, tienen hijos, tienen papá, tienen mamá, es decir, son personas que su no presencia se va a observar de inmediato y entonces al observarse de inmediato pues la inversión que se haga en ese tipo de turismo no es rentable. Para eso se eligen personas anodinas, personas que no tienen hijos, no tienen familia, no tienen de nada, personas robustas, fuertes, no de que simple corredores o atletas de un parque de entrenamiento, se eligen personas también de gimnasio, personas, en el caso de que fuera así que ellos están diciendo, pero eso sería muy evidente, entonces un turismo así no es sustentable porque se notaría como ha pasado, se está notando de inmediato. Además, ¿por qué con los dominicanos? O es parte del plan para poder salir definitivamente de los dominicanos porque hay otros especímenes en residiendo en la República Dominicana que pueden ser más con mayor requerimiento y con menor inocervancia de presencia en la sociedad para ese tipo de cosas. Entonces, eso no me da lógica. Además, está prohibido salir de España, de Francia o de cualquier otro país, está prohibido portar armas de cacería. Entonces, si llegan aquí, entonces las armas de cacería están aquí y aquí está prohibida la importación de armas de caza desde hace más de 15 años. Además, aquí están contados con los dedos de la mano las personas que importan armas de caza. Entonces, ¿qué cantidad de armas de AK-47 o de AR-15 o lo que sea se está utilizando para eso? Y que no se dan en cuenta de esos tiros en la comunidad cercana del lugar. Yo no descarto que esto sea posible. Es posible, sí, todo es posible, pero entonces hay una cooperación muy grande en este sentido. Y también puede ser una cooperación contra el turismo porque eso está afectando, eso va a afectar terriblemente la fuente de economía de la República Dominicana porque entonces nadie va a querer hablar con un turista, nadie va a querer perder nuestra esencia que es la amabilidad, la vamos a perder porque si se está diciendo que son españoles, que son franceses, o de zonas que realmente no están proviendo de muchos turistas y se está diciendo esto, entonces nadie va a querer acercarse a esto. Aquí lo que yo creo que hay es una inteligencia perversa que se ha traído al país para dañar la economía Dominicana desde el punto de vista económico porque quieren adquirir el poder político y no puedo decir si es un partido o cual es. Ahora, la Dirección Nacional de Inteligencia, que así se llama ahora, tiene que ponerse en esto porque si aquí hay cuatro o cinco pensadores que lo trajeron y le están pagando millones de dólares para que haga esto, esto no puede ser posible. Este individuo hay que o ahorcarlo, fusilarlo, sacarlo del país, pero si ya lo están haciendo hay que fusilarlo porque lo va a hacer desde cualquier sitio en el que vaya y quien lo haya contratado hay que ponerlo en evidencia. Realmente todo es grave, todo es grave, sea real o sea mentira, es grave porque si es real es con un propósito dañino totalmente al sistema democrático, al sistema de generación de ingresos de la República Dominicana. de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!